¡Gracias! que me junté con Mami Maid para hacer un giveaway vamos a estar regalando 3 a 3 bellas Mami, si estás embarazada y te interesa encapsular tu placenta esa es tu oportunidad para que entres al giveaway vamos a escoger a 3 ganadoras y está súper fácil, solamente tienes que estar siguiéndome a mí, siguiendo a Mami Maid y en la historia que te voy a dejar donde están los pasos, solamente tienes que hacerle como a la barrita slide, así para un lado y así ya estarás participando así que si te interesa todo esto de encapsular tu placenta aquí les dejo el giveaway para que vayan y participen en la siguiente historia ya estoy más dormida que despierta pero les quería avisar para que empiecen a participar ya y suerte a todas las chicas a todas las chicas que están embarazadas ahí es el pelito hermoso mi amor buenos días vean la bebechi y su desayuno de campeona plátano con nutella chicas, les dejé el link para que entren a comprar su boleto para que entren a la rifa el 6 de enero se anuncia el ganador o la ganadora para las chicas que me preguntan por DM que les dejo el link directo pueden comprar más de un boleto si quieren entren acá gracias a mis amigos de Pica Pica de aquí de Brosville, Texas hasta la puerta de mi hotel me trajeron este esquite miren nomás que chulada está mangoneada muchas gracias como pita que traía hambre vean todo lo que me mandaron cacahuate no, 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 no se la volaron mira mi chulada muchas gracias gracias, gracias, gracias que chulada vean bien chulada con su puta madre voy con esta ven para estos piecitos tan chiquitos chicas ordené estas calcetitas en Amazon ordené varias pero todas venían bien grandes según New Point y bien grandes estas quedan perfectas porque vean no se les salen estas como batallaba porque si están chiquititas pero se les salen porque no manden mi amor porque están bien flojitas de acá bueno me voy a dar un baño vean aquí en la casa es una cambiadera de pañales hasta yo ando vean aquí tenemos mi nursing bra pañalito y un outfit cómodo top pants saquito vale te manda luz Fidencio toda su familia mira como nos están atendiendo aquí lo que te perdiste todos pensaban que habías venido que te hubieras comido gracias gracias el ingeniero Monterrey caray está 90210 bueno venimos aquí a McAllen estuvimos trabajando ayer en Brostow y Texas estamos como una hora diez la ciudad de Brostow y Texas prácticamente es una hora pero así viene de merguiza nos invitó a comer el video con papi gracias gracias por visitar a su casa muchas gracias nos prepararon a la zona también persona allá mira nomás con mucho gusto gracias muchas gracias toda mi gente de todas las redes sociales nos invitan a su casa en el apartamento de hecho allá nos vemos para el Larry a ver como nos están a toda la chavalada de Houston hoy nos presentamos ahí con ustedes en el Mala Vida si no tienen nada que hacer hoy vénganse conmigo de Arracura a pasar la chingón hoy me presento en Houston Texas en Mala Vida nos vemos el rato amigo vean me di una arregladita hoy el filtro marca ya saben todo pero ahorita les voy a enseñar sin el filtro para que vean que está súper natural apenas y me puse base sin corrector y así y usé para las pestañas este glue que me encantó que es de la colección de Anaí está padrísimo vean y no se me despegan las pestañas lo he estado usando y me encantó así que aquí les voy a dejar para que entren y vayan por su glue chicas que necesitan un buen glue y unas buenas pestañas vean esas pestañitas naturales pero vean que bonitas se ven están más cortitas también pero tienen un diseño súper súper bonito vean chicas de hecho pueden ver este unos granitos que tengo por acá y la piel la tengo reseca vean ya se me está cayendo más el pelo pero bueno aquí vamos vean labial súper cremosito de la colección Sarape Pop estoy usando un tono granada aquí se los dejo para que entren directo a esta colección y aprovechen que los lipsticks están a un súper buen precio y vayan por ellos y las pestañas coming soon ya con este filtro que me encanta todo se mira más marcado más fuerte pero les enseñé sin el filtro chicas para que vean qué glowy qué bonito y qué natural se ve también así como con poquito vean estoy usando el face kit de Anaí en collab con Kenya Beauty que trae los tres rubor iluminador y bronceador creo que está sold out en la página pero no estoy segura igual aquí les dio el link de las ventas para que entren sigan aprovechando las ventas y vayan por sus favoritos nos venimos por un yogur y atrajo a su bebé vean qué bonito baila qué bonito baila vean yo quería aprovechar que todos me están escribiendo que les encantan mis pestañas este estilo es de la nueva colección red croc edition literal todo croc por dentro rojo croc y el nombre de este estilo croc este es mi estilo favorito de esta colección pero les voy a enseñar los demás para que los vean pero vean bien ligerita más cortita mucho más natural pero con un estilo muy bonito oh my god qué pasó ok ya me quito una pestaña vean para que vean que está bien ligerita no está nada pesada nada cargada la bandita muy dergadita y el estilo pueden ver que está cortito chiquito pero vean esta pestañita tan chiquita qué bonita se mira y el chiste es que sea una pestaña natural pero que luzca el ojo que se vea bonito y obviamente en el fondo dorado luce más el estilo pero vean esta es el estilo mamá me lo voy a seguir poniendo yo las guardo las pueden usar muchas veces en el fondo dorado luce más esta tenía el fondo dorado también y dije es una edición holiday la quiero toda roja y mandé cambiarlo de adentro todos modos estamos en tienda estamos solamente online y se mira súper bonita así no se miraba mal con el dorado pero ya saben la chica es se fija en cada detalle vean pueden ver que este estilo es largo y este estilo es corto ahorita me lo voy a venir ok chicas ya se durmió la bebé y si quiero aprovechar para enseñarles esos estilos que ya vienen pronto porque ya luego no sé si voy a tener tiempo y no dejen para mañana lo que pueden hacer así que hoy se los enseño vean este es el estilo croc ahorita les enseño el empaque y todo pero es croc por dentro también metálico un rojo muy bonito todo se escogió con mucho tiempo con mucho cuidado vean ahorita van a ver ahorita que me las quite lo ligeritas lo delgaditas lo chiquitas que están son estilos muy bonitos hay otros estilos un poquito más ligero un poquito más cargado pero ahorita les voy a enseñar como todos los estilos son cortitos para las chicas que no les gusta traer ese pestañón así loco pero les gusta el volumen les gusta es como cuando van y se ponen las ¿cómo se llaman? ahorita no puedo pensar ahorita mi cerebro está como que no tengo cerebro cuando se ponen